A mi lado, al lado izquierdo, está Toto Yulere. ¿Cómo estás, Toto? Muy bien, muy bien. Contento. Qué bueno que hayas venido, la verdad. Con Toto les cuento la audiencia, les cuento Mati, Mari, que por ahí no lo sabían. Los conocimos hace un par de años, hace como tres años, en La Plata. Habías venido a tocar con... Limpiando con Tres Monedas, que era el grupo en el que tocaba él. Yo lo insté, casi con un aire separatista, a empezar a hacer su carrera solista. Y así fue que su primera fecha la hizo en La Plata, invitado por mí. Y ahora tiene una carrera solista en Montevideo que es increíble. No para. Es una cosa que me motiva mucho a la hora de investigar en la canción, que tiene que ver con encontrar esa poesía de lo cotidiano y de lo concreto. Que tiene que ver más con ejercitar la atención y estar atento a las cosas que suceden. Que si uno ejercita la atención se da cuenta que por segundo suceden millones de cosas en cada momento y en cada instante. Y muchas veces la poesía está en esas cosas que pasan y uno tiene que ser el encargado simplemente de poder transmitir eso. Me parece motivador como poder lograr una profundización, profundizar en eso. Sobre todo porque hay personas que les sale escribir una poesía ya súper elevada de una y resulta que les sale bien. A mí eso no me sale. Yo si intento escribir una cosa... No, yo tengo que arrancar desde abajo para llegar arriba. Un poco tiene que ver con eso. Es un disco hecho con un presupuesto mínimo, con elementos mínimos, pero que me motiva mucho más eso, que quizá, bueno, no me pasó, pero de tener todas las posibilidades de hacer la cosa que quisiera, capaz que no sabría cómo hacerla, digo. Tu cuerpo es tu templo, mi amor. Cuídalo de cualquier visitante. Tu cuerpo es tu templo, el sol que se paró adelante de mí. Las dunas de tu cuerpo, la piel, silencio del que mira distante. Tu cuerpo es tu templo, mi amor. Y se paró adelante de mí. Y estamos separados, esperando, apagándonos. Cuando caminaba, dibujando el suelo con el champeo, mi cuerpo. Cuando caminaba, dibujando el suelo con el champeo, mi cuerpo. Cuando caminaba dibujando el suelo con el champion Tu cuerpo cuando caminaba dibujando el suelo con el champion Tu cuerpo cuando caminaba dibujando el suelo con el champion Tu cuerpo cuando caminaba dibujando el suelo con el champion Tu cuerpo cuando caminaba dibujando el suelo con el champion Tu cuerpo cuando caminaba dibujando el suelo con el champion Gracias.